Aplausos Premiadas, amigas y amigos, regreso a Cataluña con la alegría de compartir una vez más con todos ustedes un día tan relevante en el que se reconocen la fuerza, el talento, el esfuerzo y el compromiso de nuestras cinco premiadas de este año. Nuestra Fundación acompaña y apoya a estas generaciones de jóvenes que están contribuyendo a la transformación educativa, cultural y económica de la sociedad y que son un ejemplo en su entorno y más allá. Vivimos tiempos exigentes, no solo por la pandemia que hemos sufrido y que ha causado tanto dolor, sino también por sucesos terribles como la guerra en Ucrania que sigue sembrando la destrucción y la incertidumbre y que ha tomado los proyectos y las ilusiones de muchos jóvenes que viven una situación devastadora. En momentos tan difíciles como estos pienso en las niñas y niños de nuestra edad que han podido perder la esperanza de un futuro mejor y que no pueden acceder a oportunidades como las que desde aquí impulsa la Fundación Princesa de Girona. Un modelo de convivencia en el que la formación, el compromiso con los demás y la responsabilidad social facilitan que los jóvenes demuestren plenamente su potencial con verdadero impacto en la sociedad. Y por primera vez, los premios recaen en cinco mujeres. Mi hermana Sofía y yo hemos conocido vuestros proyectos y estamos admiradas e impresionadas. También agradecidas. Gracias, Chang, por inspirarnos por tu valentía para defender la biodiversidad de tu organización. Estás creando oportunidades para las comunidades, especialmente las mujeres, para que participen en la gestión sostenible de los recursos naturales. Gracias, Claudia, por tu determinación para promover la autonomía personal y la inclusión desde tu entidad convives con espasticidad y por facilitar la vida a las personas con discapacidades diversas. Tu voz es esencial para movilizar recursos y sensibilizar a la sociedad sobre lo que significa vivir con esta o cualquier otra discapacidad. Eleonora, gracias por ser un referente en la investigación más avanzada para encontrar una fuente de energía segura y inagotable y sostenible en el campo de la fusión nuclear. Gracias, Elisenda, por liderar con tu talento el campo de la inteligencia artificial y por involucrarte en la tarea fundamental de atraer a las niñas a los estudios de ciencia y tecnología. Gracias, Elisenda, por saber transmitirnoslo así, por compartir con todos tu modo de mirar el mundo. Muchas gracias y, por supuesto, enhorabuena. Lo que hacéis, vuestro entusiasmo por aportar y por ayudar a los demás son las razones por las que la Fundación cuenta con el apoyo de empresas y organizaciones sociales. Y por eso agradezco también la ayuda de todos los que, tanto en la propia Fundación como en los distintos proyectos, arropáis e impulsáis nuestra acción. Ayer, con mi hermana, tuve la oportunidad de estar en Girona, en Figueres, para conocer de cerca el Teatro Museo Dalí. Y comprobé las oportunidades que la Fundación Princesa de Girona está dando a los más jóvenes, los que se están formando. Yo también me estoy preparando y me identifico con los valores que impulsa la Fundación, que son también mis objetivos, el talento, el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad. Mi generación, la de las premiadas y la de otros jóvenes, confiamos en que el esfuerzo del trabajo comprometido contribuya a un futuro más esperanzador. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias, Alteza, por tus palabras, por sus palabras y sobre todo... Gracias. Gracias. Gracias.